Un buen líder organizacional, laboral, ese es el tema que estamos tratando el día de hoy y justamente yo les dejaba una pregunta al aire, y era ¿qué características tiene el líder en Latinoamérica en este momento? Ya sabemos cómo debe ser, pero ¿qué características tienes en este momento, en la actualidad? ¿Cómo son? Bueno, llevo a rescatar un estudio que se hizo en los años 60, 67, y estuvo en Venezuela, el profesor David MacLelland, que también hizo estudios sobre las motivaciones del venezolano, y me considero tratar eso primero para luego extenderme en Latinoamérica. Ese estudio arrojó fundamentalmente una, diríamos, de todo eso, tres motivaciones principales, lo que es la motivación al logro, motivación a la afiliación y motivación al poder. Pudo detectar que nosotros tenemos una orientación marcadamente hacia el poder, y básicamente todo nuestro proceso de gobernanza, gobierno de nación, pues, fundamentalmente basado en autoridad, autoridad militar, también hace énfasis en, diríamos, yendo un poco más a nuestras raíces, cómo fuimos conquistados por españoles que también vinieron a desraizar y traer también otros desraizados, como de África los negros, y cómo a su vez los nativos aquí fueron desraizados de sus áreas. Entonces, el poder que vino en ese sentido de España para Latinoamérica fue básicamente de imposición, de autoritarismo, gracias, muy buen término ese más apropiado para eso. Entonces, eso ha quedado en el tiempo, también agregamos, como conversábamos, y luego tú le nos puedes ahondar de ello, lo que es la metáfora del rey, de la metáfora del gobernante máximo, como la máxima autoridad en ello. Entonces, sí, el jefe latinoamericano, digamos, el jefe es de por sí, y muchas veces, no todos, pero sí muchas veces hay una preponderancia, inclusive a no permitir que otros que tengan unas iniciativas y unas competencias de líderes, pues, ocupen esa posición. Y eso se ha dado en Venezuela en varias oportunidades, vivenciado también ese tipo, observado ese tipo de acción, pero también he observado otros que también se han superado, los han preparado en las organizaciones que permiten, prueban, inclusive el caso de que tenía un jefe que en sus vacaciones había un día que el que quisiera ser, él lo pudiera y se sentaba en el escritorio del otro, y esta persona, pues, podía dirigir a los demás por un día. Pero ahorita eso ya no es mejor y lo más sensato es hacer una muy buena, adecuada a la naturaleza de la organización, la preparación y la formación y el desarrollo de su equipo de gerente, de su equipo de líderes también. Señor Tula. Hay una cuestión que usualmente, de la cual hablamos mucho en una organización que se llama alineación. Cualquiera de nosotros, los que tienen carros, los que tenemos carros, le llegan de un mecánico y le dicen, mire, tenemos que alinear el caucho. Entonces, yo le doy una pregunta, muy ignorante, que es que, ay, ¿qué es una alineación? Entonces, yo pregunto, ¿y a los cuatro cauchos? Mi tipo mira con una cara así y con un arroz. Pero ignorante, claro, son cuatro cauchos, hay que alinearlo, porque está desalineado. Ay, está muy desalineado, qué sé yo, cuánto está desalineado un caucho, cuáles milímetros, cuál es la medida. Pero él me dice con su autoridad que hay que alinearlo y no cae en eso. La pregunta se le hacía a un teórico de esto, y me dice, me explicaba un ejercicio que él hacía en sus talleres. Es decirle a una persona, mira, imagínate tú que te mueras y resucita en tu entierro y no te ve nadie, tú te pones a escuchar lo que la gente dice de ti. Va pasando de uno en uno y va escuchando lo que cada uno dice. ¿Qué es lo que puede pasar allí? Barbaridades. Ahí la gente va a decir cualquier cosa verdadera, todas puras verdades. Entonces, uno le pregunta al participante, dime tú, ¿qué quisieras tú que dijeran de ti en tu entierro? Escríbelo un papel. Y la gente, ¿cómo? Pues escríbelo ahí. Entonces, cuando la gente comienza a escribir aquello, es un ejercicio terrible de alineación, porque él tiene que escribir ahora qué es lo que realmente quiere ser para que aparezca en su epitafio o para que los amigos a su muerte digan eso. Eso alinea a la gente. Entonces, un trabajo a hacer en nuestras organizaciones es alinear, darle alineación a los directivos de todo nivel que se alineen para que comiencen a entender lo que están haciendo mal. Porque como ellos están tan lejos del trabajador inferior, apenas si lo ven o no lo ven, ¿para qué lo van a ver? ¿Para qué voy a ver yo eso? Me interesa el producto final. Entonces, aquí comienza la distancia. A mí no me interesa como los demás, sé que lo están haciendo. No, el jefe superior y cada uno de los jefes debe pasar por aquí para ver si eso está bien, le parece que está mejor, que se puede mejorar, hablar con la gente y aprender. Porque el jefe solo aprende si le pregunta a la gente qué está pasando con esta máquina. Veo que esto es una máquina, ¿qué es cuál es esta? Una Sony. ¿Qué Sony es esa? Y no hay otra mejor que esa. Y usted dice, claro que sí. Hay cinco generaciones nuevas con tales lentes. Ah, no me diga, yo no sabía. Ah, no, hay que hacer. Y la iluminación, bueno, la iluminación es estupenda, a ver usted cómo sale. Pero de otra mejor, ay, claro que hay varias menos. ¿Y cómo se hace? Con unas técnicas. Hay que tener acercamiento. Y cómo la aprende él, pero cómo él va a ser suficientemente modesto para que el presidente del canal venga a preguntarle a un técnico qué pasa con sus equipos y que pagan su trabajo. Es importante entonces el acercamiento de ese jefe, de ese líder con la base, con el poder. O sea, bajarse de la luna. Bajarse de la luna. Y con esa frase, bajarse de la luna, nos vamos a un corte. Ya volvemos con más. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida.